Encontramos sobre la carretera Apodaca-Winala donde hace unos momentos se reportó esta tragedia donde una mujer aparentemente es la que pierde la vida al interior de este vehículo que queda trepado sobre una camioneta tipo estaquitas después de que este trailer que circulaba sobre la carretera Apodaca-Juárez habría impactado a los vehículos y después de colisionar o brincar el camellón que vemos aquí el camellón central derribar una luminaria se impactó con todos estos vehículos al menos nueve vehículos son los que impactó este trailer el chofer según nos comenta la autoridad vial ya está detenido en este lugar y lo que sí es que hay complicaciones viales en este punto para todas aquellas personas que van a circular está cerrada la circulación casi casi por completo de Juárez hacia Apodaca a la altura de Pueblo Nuevo esto fue sobre la carretera Juárez-Apodaca y la avenida Margarito Garza González vemos que el vehículo donde se encuentra la víctima es un vehículo tipo MG con placas RUZ080B las autoridades viales ya resguardaron la escena para que peritos y elementos de la agencia estatal de investigaciones recaben toda la información acerca de este fatal accidente que podemos ver aquí como queda este vehículo en este precisamente es donde se encuentra la persona que perdió la vida este trailer impactó a todos estos vehículos que se encontraban aparentemente detenidos esperando a que cambiara la luz del semáforo para avanzar luego ya estáis en el centro de la Marcusa pero que me ha importado elosszahlón